hola a todos hoy vamos a mostraros cómo funciona la alarma sin cuotas wifi y gsm az 044 y para ello comenzamos por ver todos los accesorios que se incluyen en el kit de inicio el sensor de movimiento peer o infrarrojo será el encargado de detectar una persona que camine por delante de él aunque ya te lo dejaremos conectado en la parte trasera tiene este botón para emparejarlo con la central de alarma por si lo necesitas volver a conectar en algún momento esta pequeña pieza es el interruptor de encendido y apagado vamos a abrir el detector pero antes debes retirar el tornillo de abajo separa la carcasa desde la pestaña superior para ver el interior del detector en la parte de arriba del detector de movimiento tiene estos jumpers de configuración que ahora después te explicaré con mayor detalle para qué te pueden servir el botón de sincronización que hemos visto antes emite un aviso de alarma del detector y te servirá para sincronizarlo con la central de alarma para funcionar el detector utiliza estas tres baterías de doble a junto al botón en la parte de arriba vamos a ver con mayor detalle el significado de estos jumpers de configuración de los dos primeros jumpers llamados modo test y modo normal solo debes introducir uno de de ellos y estos jumpers afectarán al tiempo que pasará entre dos detecciones que en el modo test será de unos 5 segundos y en el modo de uso será de unos 4 minutos aproximadamente y que como hemos tratado en otros vídeos esto se hace para ahorrar batería con el número de pulsos puedes ajustar la sensibilidad del detector para que funcione con uno o dos pulsos y así puede emitir más o menos alertas respectivamente el último jumper activa o desactiva la iluminación del led al producirse una detección conociendo las posibilidades que te permite el detector sólo faltaría cerrarlo y utilizar esta pieza para instalar el detector en la zona que quieres vigilar teniendo en cuenta que tiene un rango de detección de hasta 10 metros y un ángulo de unos 90 grados aproximadamente instálalo con estos tacos y tornillos a unos 2 metros de altura aproximadamente ya que a menor altura sería más sensible y más altura menos el sensor de apertura te servirá para controlar si una puerta o ventana se abre al separarse ambas partes abre el sensor desde esta parte trasera desde este interruptor pon en funcionamiento el detector este pulsador es un tamper que quedará presionado al poner la carcasa trasera y que activará un aviso de alarma al separarse por entender que ha sido desprendido de la puerta por una manipulación el funcionamiento será muy sencillo emitiendo un aviso al separarse ambas partes por abrirse una puerta o ventana si estás cerca de la alarma podrás controlarla con estos dos mandos a distancia cada uno de sus botones tiene un significado diferente el icono del candado cerrado hace un armado completo dejando todos los detectores preparados para que si detectan a un intruso te pueda avisar y será el modo que utilices cuando salgas de casa el icono del candado abierto o desarmado te servirá para desactivar la alarma permitiéndote moverte dentro de casa sin que se active este será el modo que utilices al llegar a casa el botón de s o s o pánico se utilizará en un momento que puedas necesitar hacer saltar la alarma por alguna emergencia utiliza el botón de armado parcial para armar sólo una parte de los detectores este modo se puede utilizar opcionalmente cuando estés dentro de casa y quieras que sólo unos detectores exteriores o que tú decidas hacer saltar la alarma y otros no recuerda que sólo podrás utilizar estos botones cuando estés a menos de 15 o 20 metros de la centralita de alarma utiliza el cargador de corriente y el cable usb para cargar la central de alarma ya que aunque tiene batería debe estar cargándose conectada siempre a la corriente con este cargador y el cable usb se incluyen dos llaves o tarjetas de proximidad de rf y d que te permitirán desarmar la central aproximándolas utiliza estos adhesivos de doble cara para pegarlos en la ventana o puerta por la parte de atrás del detector el kit incluye una sirena cableada aunque si lo necesitas puedes añadir más sirenas inalámbricas utiliza las resistencias al final de la conexión de cada zona hasta la central de alarma si quieres utilizar sensores con cable incluye instrucciones en varios idiomas incluido el castellano con esta pequeña regleta puedes utilizar las conexiones para detectores cableados que ahora después te mostraré en la alarma tacos y tornillos para fijar la alarma a una pared desde la parte trasera centrándonos en la alarma tienes de pulsador de pánico en la parte izquierda además de la pantalla y este teclado numérico desde donde poder introducir los códigos que necesites al hacer la configuración utiliza las flechas de arriba y abajo para moverte por las diferentes opciones del teclado pulsa el botón atrás o cancelar para volver al menú anterior o cancelar la opción que te aparezca en pantalla viene a ser como la tecla escape de nuestro teclado abajo tienen los iconos de armar y desarmar que se pueden utilizar junto a una contraseña del teclado para armar o desarmar desde aquí también el sistema botón de confirmar para la opción que te muestra en la pantalla la centralita tiene un diseño muy moderno y elegante con esta zona donde se encuentra un micrófono en el interior a través del cual la alarma nos permitirá escuchar y nosotros reproducirlo en el teléfono móvil lo que está sucediendo con una llamada de teléfono para colgar la alarma en la pared puedes hacerlo con este soporte tirando hacia abajo en esta parte tiene un pulsador de tamper que al dejar de estar presionado por entenderse que se ha descorgado de la pared activará un aviso en la central de alarma por manipulación por todo lo demás sólo faltaría quitar esta tapadera trasera donde tiene las conexiones más importantes observando con más detalle vemos esta zona donde introducir el cable que hemos visto antes para las conexiones de detectores cableados y que puedes utilizar opcionalmente si te interesa poner algún sensor con cable es decir no es algo obligatorio ranura para la tarjeta sim que aunque no es algo obligatorio si es muy recomendable ya que puede servirte para que la alarma te llame con una llamada de teléfono o un mensaje de texto sms para avisarte de lo que está sucediendo interruptor para la batería interna de la alarma salida para la sirena cableada que hemos visto antes entrada de alimentación de 5 voltios para cargar la batería y encender la alarma recuerda además de conectar la alimentación poner el interruptor de la batería interna para que pueda funcionar si se va a la luz solamente con conectar la alimentación la alarma se encenderá pero si el interruptor de la batería no está conectado la alarma se apagaría al irse la luz respecto a las conexiones para detectores cableados los tres primeros contactos hacen referencia a las tres zonas cableadas y la última conexión que coincidirá con el cable de color negro será la conexión común o gnd introduciendo una tarjeta sim tendrás una mayor seguridad de recibir los avisos de la centralita introduce la tarjeta sim con la alarma apagada de manera que quede en esta posición y el chip hacia abajo ahora podrías encender la alarma para que la reconozca y configurarla desde el teclado de la alarma podrías controlar las principales funciones con las flechas de arriba y abajo ajustes de la alarma puedes configurar algunas características de la central de alarma y sus accesorios desde aquí contraseña del sistema y de usuario modifica el idioma del teclado vuelve a los valores iniciales dentro del apartado teléfono puedes indicar los teléfonos para el aviso mediante llamada o sms ver registro de operaciones accesorios configurados mandos a distancia detectores tarjetas de proximidad sirena inalámbrica enchufes inteligentes volviendo atrás en el apartado wifi tienes distintas formas de conectar la central a tu red wifi que vamos a ver en unos minutos graba un mensaje de voz personal configuración horaria de la centralita con opciones como programar un armado desarmado o la fecha y hora de la central de alarma versión del firmware cargado en la alarma el funcionamiento de la alarma con sus accesorios será muy sencillo al desarmar la alarma si se abre una puerta o se detecta un movimiento no ocurrirá nada en cambio si el sistema está armado si una puerta se abre se activará la alarma armando de nuevo la alarma si el pir detecta un movimiento se activará también la alarma ahora voy a enseñarte cómo conectar la alarma con tu red wifi para poder controlarla con tu teléfono móvil pulsa arriba en el signo más y en añadir dispositivo en esta parte tendría que detectarte automáticamente la alarma pero si no lo detecta accede en el teclado al apartado de wifi y smart link al comenzar esta cuenta atrás regresa a la aplicación e intenta de nuevo agregarla y ya verás como ahora si te la detecta selecciona la alarma y en este cuadro te aparecerá el nombre de tu red wifi a la que está conectado tu teléfono móvil y a la que se conectará la alarma si quieres conectarla a otra red wifi búscala en el primer cuadro solo debes escribir la contraseña de acceso en el segundo cuadro y pulsar abajo en el cuadro azul de siguiente este proceso puede tardar unos segundos espera mientras que se conecta desde este cuadro podrías cambiar el nombre con el que aparecería la alarma aunque también lo puedes modificar más adelante pulsa abajo para finalizar el proceso y entrar en la alarma si tienes algún asistente de voz como alexa o google home es probable que en este momento te diga que la ha detectado ahora aparecerá marcado el icono de la red wifi en la alarma informándonos que está conectada y podemos controlarla con la aplicación smart life arma desde la aplicación desarma abajo en el apartado de accesorios nos aparecen dos detectores inalámbricos que serán el detector de apertura y de movimiento dos mandos a distancia para controlar la alarma tres zonas para detectores cableados dos tarjetas de proximidad para controlar la alarma si quieres añadir cualquiera de estos productos sitúate en el apartado que te interese y pulsa en el signo más de la esquina superior derecha mientras que aparece esta cuenta atrás haz una pulsación del mando o activa el detector que quiera sincronizar con la alarma para añadirlo si quieres borrar o editar alguno de los accesorios añadidos desliza a la izquierda el icono de la papelera lo borra y el lápiz te permite cambiar el nombre también te permite cambiar el modo de zona con diferentes atributos como modo normal 24 horas zona con retraso hogar o zona hogar silenciosa sobre todas estas configuraciones tenemos varios vídeos en el canal si necesitas ayuda con algún modo déjame un comentario abajo el tipo de sensor es simplemente informativo ya que su funcionamiento no variará volviendo atrás en el icono del lápiz puedes entrar en una configuración muy básica y común a otros productos en smart life pero si te queda alguna duda déjame un comentario pulsa en el icono de ajustes para ver todas las opciones de configuración que te permite la alarma y que creo que están bien explicadas en castellano programaciones horarias para armar o desarmar por ejemplo la alarma siempre a una hora otras configuraciones posibles son indicar el tiempo de retraso para salir duración de la sirena aviso de los sensores compatibles cuando tengan baja batería tiempo de retraso para entrar indica los números de teléfono a los que llamaría con la tarjeta sin números de aviso por sms activa o desactiva el aviso por llamada o sms intentos de rellamada ajustes de fábrica idioma y contraseña de acceso revísalas todas y que creo que son sencillas y si te queda alguna duda pregúntanos desde aquí como otros productos de tuya smart puedes conectar la alarma con otros dispositivos desde el apartado de escenas comenzamos la escena partiendo de que el estado de otro dispositivo cambie que comience al cambiar el estado de la alarma podríamos iniciar otro proceso partiendo del cambio en cualquiera de estos atributos de la alarma según el modo en el que se encuentre en la alarma si ha perdido la conexión eléctrica si has activado la función de aviso por baja batería en un detector esta característica de según se encuentre el estado de alarma será el que utilicemos para activar otro producto al indicar que comience cuando la alarma esté en el modo de alarma en el apartado entonces puedes indicar los productos que se ejecutarán y que por ejemplo podría ser este robot aspirador que se encienda este sería un ejemplo muy básico en el que al producirse una alarma otro producto cambie de estado pudiendo encenderse en este caso espero que te haya gustado el vídeo para conocer con detalle este interesante modelo de alarma y decirte que aunque siempre hemos probado la alarma mediante wifi junto a ella también es posible controlarla mediante datos móviles desde otro lugar